La Juventus de Cristiano Ronaldo está calentando en este momento para enfrentarse a los Diablos Rojos del Manchester United. Llegó el gran día, esperados por todos, la gran final de la UEFA Champions League, el Manchester City se enfrenta ante el Chelsea. Saludos desde el norte de Londres, me encuentro en el campamento del Arsenal. Me gusta la princesa Leslie Lua. Saludos desde Anfield, estamos aquí a nivel de cancha. Encuentro con la leyenda Rivaldo. Alessandro del Piero, una partida de Roberto Carlos. No, 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 no. No, 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 no